El arte y la ciencia se unen para preservar una de las riquezas bioculturales de nuestro país. Milpa, ritual imprescindible, es la muestra que reúne el trabajo de creadores como Javier del Cueto, Ariel Guzik o Betsabe Romero. Y se inscribe dentro de un programa que es el programa de alimentación de la unión de científicos comprometidos con la sociedad. La sociedad, más específicamente, viene de una defensa constante que se ha dado en los últimos años en los que la UCS, como el acrónimo de la asociación, se ha metido mucho que es la protección del maíz nativo en México en contra o para protegerlo de la tecnología transgénica. Elena Álvarez Huillá, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, califica como promisorio el futuro del grano en nuestro país, pues asegura que cerca de la mitad del maíz que se consume en este es nativo. Maíz nativo, que no engorda y no nos hace propensos a la diabetes. A diferencia del maíz americano, que es el maíz híbrido, que es en realidad una botarga del maíz. Son contenedores de almidones, de azúcares y ahora de tóxicos, como los transgenes mismos y sobre todo los agrotóxicos asociados a estos, como el glifosato, que sabemos que es un cancerígeno. Y ahí está uno de los pocos rojos de hoy en día más importantes. Pero la muestra también destaca el aspecto cultural. Tiene que ver esto con una cuestión de la colectividad, en este caso que se da a través de la MILPA, una manera civilizatoria de producir alimentos y de vivir, que garantiza una convivencia entre el hombre y la naturaleza en torno a algo que es lo que nos llevamos a la boca para alimentarnos. Y de ahí, ¿qué hacemos del maíz, que es el centro de la cultura alimenticia mexicana y una de las entidades vivientes que construyó la civilización mesoamericana y que sigue siendo la base de la limitación de México el tema de la muestra? MILPA, Ritual Imprescindible, se exhibe en el Jardín Botánico de la UNAM hasta el 19 de marzo. Noticias 22, Víctor Gaspar.